¿Qué tal, mi gente? Como sabéis, cuando suceden cosas públicamente, en el caso de que se está hablando mucho de los gestos que se estaban haciendo entre la infanta Elena y el rey Juan Carlos I, pues bueno, salen expertos de lenguaje no verbal que hablan sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Parece ser y filtran que el rey Juan Carlos tendría algún tipo de problema de salud mental. No sé yo hasta qué punto, simplemente por ver unas imágenes, a ver, entiendo que ellos se dedican a esto, pero no sé yo cómo por varios segundos que se han hecho una serie de cosas, ¿no? Mutuamente, de señales, símbolos, saludos con la mano, con el brazo, no sé cómo eso es como para decir que pueda tener un problema de salud mental. Bueno, yo me atengo a lo que vamos a leer, si veo que hay algo raro, soy el primero en comentarlo y en opinar, pero esto es lo que dice el medio digital, ¿no? El gesto de Juan Carlos y Elena esconde un problema de salud mental, según una experta. Juan Carlos no permitió que Elena fuera reina por problemas de incapacidad. Ahora el gesto padre-hija levanta sospecha. No sé si Elena no fue la reina, fue porque querían que fuera, porque antiguamente se era muy machista y tenía que ser el varón, ¿no? Por eso me hubiera gustado que el rey Felipe hubiera tenido un hijo después, ¿no? Para saber quién hubiera sido el rey o la reina futura, ¿no? Pero bueno, es algo que nunca sabremos. En teoría parece ser que se habló que aunque hubiera sido niño, Sofía, la infanta, que de todas maneras hubiera sido Leonor, la princesa y la futura reina. Pero bueno, no sé, antiguamente pues nada, desde pequeño tenía que ser el primer varón que naciera. Pero bueno, aquí están hablando de que Elena tenía una incapacidad o que tenía un problema de salud mental, ¿no? O sea, que la persona que tiene la salud mental mala en este caso no sería Juan Carlos, sino Elena, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen. Muchos gestos potentes en la comida real de los 60 años de Elena. La rehabilitación de Leticia después de los cuernos, el enfrentamiento de Victoria con Elena. Los hurdangarín mostraron que respetan más de los 60 años de la tía, que los 18 de Leonor, las tres ausencias mal tapadas, Leonor y Sofía estaban en Saragosa y Sarzuela, Miguel en Londres, como Juan, que sí fue. Pero el gesto más destacado es el de Juan Carlos y Elena. Un saludo que parece un encuentro de Franks Fricks de Star Wars en el salón del cómic. Bueno, aquí Patricia Centeno dice la señal en la frente igual a protección barra pertenencia. Protección bien, pero pertenencia, uf. El saludo manos de colegueo igual a equipo. El hacer la chorradita delante de cámara siendo adultos igual a tus antepasados como poco eran primos. No sé qué tiene que ver eso, pero bueno, entiendo que si un experto o una experta dice eso, será por algo, ¿no? Bueno, aquí también los gestos y demás. Se ha dicho que si esto es como una secta, que bueno, queda bastante yuyu y tal, ¿no? La experta en lenguaje no verbal, Patricia Centeno, habitual en TV3, lo tiene claro. La señal en la frente igual a protección barra pertenencia. El saludo manos de colegueo igual a equipo. Y el hacer la chorradita delante de la cámara siendo adultos y adultas, igual a tus antepasados como poco eran primos. Como diciendo que no estás muy bien de la cabeza, ¿no? Siempre se ha dicho que si tus antepasados eran primos es porque hay genes que no salen bien y sales mal, ¿no? No sé si decir tontito porque hay personas que si digo tontito parece ser que se sienten mal o mongolitos o yo no sé la palabra, disculpadme, ¿no? Bueno, Centeno lo tiene claro, aparte del gesto masónico con la dueña del local y de lo que implica la protección como le hizo Cristina Pablo en Barcelona. Hay un potente de ser, componente de ser infantil en menores de edad mental y lo atribuye a los problemas genéticos que no hacen demasiado espabilados a los borbones. Sus antepasados eran primos como pocos. O directamente hermanos. Las relaciones infectuosas traen hijos con problemas de salud mental y es conocida la duda sobre las capacidades de Elena. Centeno acierta, medio masonería, medio tontería. Bueno, yo no le daría mayor importancia al tema del gesto y nunca me ha parecido Elena cuando ha hablado, ¿eh? Nunca me ha parecido que tenga ningún tipo de problema. Bueno, que Elena no anda fina lo explica Mikimoto en TV3 cuando aplaudía entre mocos en los Juegos Olímpicos del 92 y Peña Fiel en el mundo. Juan Carlos, decía, Juan Carlos decidió borbonear presionando a los padres de la Constitución para que mantuvieran la preferencia del varón sobre la mujer. La Rao se iba a introducir un cisma tremendo en la familia real porque tanto don Juan como Juan Carlos habían tenido hermanas más mayores que ellos. esta fue la excusa que difundió Zarzuela pero la razón era otra. Es decir que la razón que se había puesto, que siempre era el primer varón que naciera iba a ser el futuro príncipe y el futuro rey, el heredero de la corona parece ser que aunque ya estábamos en una época más moderna y se pensó en Elena el hecho de no ser muy inteligente o tener problemas de salud mental hicieron que ese fuera el detonante para que fuera Felipe, ¿no? No sé hasta qué punto esto es verdad pero insisto, lo está diciendo una experta. Peña Fiel destapa el tabú de la Casa Real, las pocas actitudes de la primogénita Infanta Elena, los motivos del monarca eran otros muy diferentes dudaba de la estabilidad emocional de su primogénita, la Infanta Elena a quien no consideraba en condiciones digamos intelectuales para ser la heredera tenía todos los derechos, la discriminación de Juan Carlos hacia todas las mujeres de su descendencia con hermanos se basa en el hecho de que Elena no es la más lo bastante lista, ¿no? Al final su hija mayor es la que se le parece más soberbia, amante del toreo y con un matrimonio fracasado España si el rey no hubiera parado la enmienda para evitar esta absurda discriminación machista tendría ahora una reina Elena I y un príncipe de Asturias y Girona amante de la cocaína rosa, Froilán reiríamos más, así es normal que hagan muecas en medio de la calle, son como niños mentales. Bueno, insisto, esto lo dice una persona experta en comunicación no verbal y no sé, no sé, sinceramente, hombre, me extrañó el tema de las muecas, de los gestos y todo ese tipo de historias, pero bueno, dije, bueno, pues será algún tipo de saludo oye, muchas familias y entre amigos pues siempre se hacen el mismo saludo con la coña de la han visto en una película y lo hacen en una serie de televisión y ya luego como que lo hacen siempre, ¿no? Tampoco le he dado mayor importancia. Ahora que en lenguaje no verbal una experta te dice que está teniendo actitudes de salud mental como una persona que no ha desarrollado su intelecto de una forma normal a ver, Elena, es verdad que no ha hablado en público tanto como el rey y el príncipe pues porque no se ha encartado por motivos obvios porque ella es la infanta al final y tampoco la hemos visto hablando mucho pero lo poco que la he visto hablar recuerdo que habla con normalidad a ver, tampoco es verdad que haya dado un mítin de nada importante ni nada así pero bueno, en fin, lo dice una experta, llevará parte de razón quizás, no lo sé yo simplemente os transmito esta información, me gustaría que dejase vuestro comentario si tenéis algún tipo de información de hace 20, 30 años pues cuando yo era niño quizás que se me haya escapado dejármelo en comentario nos vemos en el siguiente vídeo un saludo